¿Qué tal André, amigas y amigos que nos siguen a través de Ecuador TV? En efecto, estamos desde la redacción del telégrafo para contarles noticias, las noticias que han marcado esta mañana de lunes. Les contamos que dos siniestros de tránsito ocurrieron esta mañana. En el sur de Quito, la primera alerta se dio a las 2.34 de la madrugada, cuando un camión y un bus se chocaron en el sector de Santa Rita, específicamente en la avenida Antonio José de Sucre y Cusubamba. La otra emergencia se produjo en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector conocido como La Lucha de los Pobres. Esta ocurrió a las 5.30 de la mañana. Hay un accidente de tránsito entre dos trailers, ventajosamente no existieron heridos. El siniestro provocó que un camión de seis toneladas se volcara. En cambio, un trailer extra pesado se llevó una gran parte del letrero vía. Las autoridades piden a los conductores a manejar con precaución y, sobre todo, respetando las leyes de tránsito y límites de velocidad. En otras noticias, les contamos que el último domingo, este fin de semana, en las escalinatas de El Panecillo, en el centro histórico de Quito, se registró la presencia de una manada de perros agresivos. Estos canes mordieron a turistas que recorrían este lugar turístico de la capital. Al respecto, desde la Unidad de Bienestar Animal, UBA, acudieron hasta este sector y retiraron a cinco canes que causaban miedo a quienes transitaban por la zona. Los animales fueron llevados a uno de los centros de atención veterinaria, rescate y acogida temporal, en donde recibieron atención médica y veterinaria y etológica. Después de su evaluación, estos perros entrarán en un proceso de adopción. Adicionalmente, las autoridades hicieron un proceso de sensibilización con los vecinos del sector, para evitar que estos animalitos permanezcan sin supervisión en el espacio público. Además, advirtieron que se realizarán operativos de control para poder garantizar una tenencia responsable de los animales. Finalmente, les contamos algo ocurrido en México. Un grupo de mujeres denunció el abuso de un profesor, pero al no ser escuchadas por las autoridades, decidieron hacer justicia por sus propias manos. En un video compartido en redes sociales, se puede observar cómo las mujeres golpean y pintan al docente acusado de acosar a alumnas y maestras. Siendo una persona casada, ha acosado hasta las maestras, alumnas y hasta las ha amenazado. Se escucha en parte del video, que ya supera las millones de reproducciones. En ese instante, otra mujer les plantea que pongan una denuncia en el Ministerio Público de México. Sin embargo, las mujeres gritan que ya lo han hecho y que no ha pasado nada. Estas son, amigas y amigos, las noticias que han marcado este día lunes, todo en la mañana. Recordamos que usted está a un clic de mantenerse 100% informado en www.eltelegrafo.com.es